No puedo pagar con iPhone, método de pago rechazado. Este es el aviso que nos pone cada vez que queremos descargar o comprar cualquier tipo de aplicación o juego en nuestro iPhone. Quédate en este vídeo porque te voy a enseñar a cómo solucionar ese problema. Bienvenidos al canal, yo me llamo Xavi, aquí os enseñamos a cómo usar vuestro iPhone de manera fácil y sencilla. A continuación vamos a usar solo la aplicación de ajustes. Pinchamos en ajustes, nos metemos y en la zona superior donde está nuestra ID, nuestro nombre, pinchamos sobre nuestro nombre. Entramos a esta zona de aquí donde nos tenemos que ir a contenido y compras. En la parte inferior nos saldrá cerrar sesión o ver cuenta, vamos a darle a ver cuenta. Una vez estamos en ajustes de la cuenta nos metemos en gestionar pagos. A mí en la zona superior me sale hasta tres diferentes tipos de pagos que yo tengo puestos, pero abajo vosotros vais a tener que darle a añadir métodos de pago. Aún así, si tenéis métodos de pago y no os deja, lo que tenéis que hacer es darle a editar o darle algún método de pago y eliminarlo por completo para luego volver a ponerlo otra vez de nuevo, no vaya a ser que algún dato esté mal puesto o algo por el estilo. Por lo general, poniendo tus datos, entrando a la App Store o pagando con Apple Pay no debería de dar ningún problema. Aún así, si tenéis algún tipo de problema ya sabéis que podéis ponérmelo en comentarios. Para hacer cualquier tipo de compra necesitáis un método de pago, así que vais a darle a añadir método de pago. Una vez dentro del método de pago ya podéis elegir entre tarjeta de crédito de débito, Paypal, teléfono móvil incluso. Así que si no tenéis tarjeta no pasa nada porque ponéis vuestro móvil o vuestro Paypal y ya está. Al final, aunque queramos descargar una aplicación gratuita, necesitamos un método de pago para que la propia Apple sepa hacia dónde va ese tipo de gestiones. Porque si no, empezarían a descargarse aplicaciones sin ningún tipo de control y eso podría acarrear cualquier tipo de problema. Ponéis el número de la tarjeta o de lo que sea, ponéis cuando se caduca y ponéis el CWV que son las tres cifras que salen por detrás de la tarjeta. En este caso sale tarjeta porque tengo puesto tarjeta. Pero si le damos ahí a Paypal pondrá lo de iniciar sesión en Paypal y si le damos a teléfono móvil pondrá que pongamos un teléfono móvil. Abajo donde pone dirección de facturación, que ahora mismo lo tendréis vosotros borrado porque salen mis datos, ahí es donde tenéis que poner vuestro nombre, vuestros datos de vuestro domicilio fiscal, etc. Como veis un tutorial bastante sencillo porque la verdad que solo te tienes que meter ajustes, te tienes que meter luego en el ID, gestionar compras, etc. Y ya podréis hacer cualquier tipo de cosa. Lo dicho, cualquier tipo de problema que tengáis o que os surja podéis ponérmelo en comentarios y yo lo traeré al canal y os lo resolveré. Te dejo este vídeo por aquí, por si tienes cualquier tipo de problema con Apple Pay o he traído la solución al canal, pásate, míralo y ya está. Yo me despido por aquí y Ale, al lío.